Señores, seguimos aquí activo, 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 aquí sentado con un dolorcito a poto, pero estamos aquí bien activo. Esta chica se llama Carla Puente y va a interpretar la canción Entre la Espada y la Pared. Así que ya tú chavos, vamos a ver qué tal la canta, señores. Vamos allá. Ok. Una salsita. Bien, bien. Vamos bien. Allá se le ve qué veterana cantando. Ok, lo que noto inmediatamente es que esta chica es una cantante profesional. Se le nota que ha cantado en orquestas, estoy segurito. Tiene un manejo en su voz bien. Sabe lo que está haciendo, sabe lo que está cantando, sabe dónde está parada. Ya tú chavos. Bien. Con tus mentiras y maldades, con tus infidelidades, ya no sé qué voy a hacer. Vámonos, Noel. Ya están todos ya. Bien. 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 Es que te amo demasiado. Y sé que sola me he quedado entre la espada y la pared. Y sé que sola me he quedado entre la espada y la pared. Muy bien, señores. Bien. Bravo, bravo. Y Vallejos en el cielo. Te amo. Y mamá, mamá, Kelly. Estoy seguro que esta chica es profesional, señores. De verdad que sí. De verdad. No puede ser. Corazón. ¿Cómo te llamas? Preciosa. Darla. ¿Estás nerviosa? Sí, Noel, porque te sigo toda la vida. ¿En serio? Es para mí un sueño poder verte. Guau. ¿En serio? Amo a Daniela. La adoro. Me encanta. Soy tu fan número uno. Ay, gracias. Eva John. Mi madre es cantante criolla de Trujillo. Ella te adora. Es Roxana Caballero. Tú has sido jurado con ella en Trujillo. Guau. Y la verdad que para mí, Cristian, te he visto en todos los conciertos. En Grupo 5 hoy. Eres espectacular. Lo máximo. Los amo los cuatro. Noel. No sabes. Siempre he soñado con verte en vivo. Hoy, qué lindo poder estar aquí. Qué bien, qué lindas palabras de la chica. Qué lindo verte lo hiciste maravillosamente. No hemos volteado todos porque sí. Tienes una voz preciosa. ¿En serio? Te lo digo de corazón. ¿De dónde eres? Contame. De Trujillo. De Trujillo dijiste. Trujillo. ¿Qué es el trujillo? Allá voy Trujillo. Me gusta el manejo de la chica. Qué bien se desenvuelve. Qué bonito habla ella. Y las cosas que le dijo al jurado, me encanta, de verdad que sí. O sea, la chica tiene un aura, una energía súper bonita. Te dedicas a esto, por supuesto. Contame un poquito de tu vida. Bueno, en realidad canto desde los 17 años. Claro. Soy comunicadora social de profesión. Estudié una carrera. Sí, trabajé. Gracias a Dios. Uno de mis sueños más grandes fue poder estar en los Estados Unidos. Trabajé tres años en cruceros allá como cantante latina. En la banda latina de cruceros. Fue un sueño muy bonito. Y de verdad que... Les dije, les dije que esa chica era profesional. Que era una artista profesional. Se los dije, señores. Yo siempre como que atino en las cosas. De verdad que sí. Y eso me gusta porque ahí pueden notar mucha gente que yo no hablo así como a lo loco. Como que estoy diciendo cosas por decirla. ¿Me entienden? Me gusta que ustedes le presten atención a eso. Porque eso hace que mi canal crezca. Para que la persona vean que los análisis que yo hago aquí lo hago observando al artista. Lo que tiene, lo que no tiene ahora. Profesor de canto no soy. Se habla, se nota. ¿En serio? Sí, claro. Estoy tan nerviosa. Muchísimas gracias. ¿Cómo es cantar en un barco? ¿Se mueve mucho? Sí. Y a veces está el piano y nos veníamos para un lado y para otro se caían los platos. Sí, sí, sí. Es muy loco, es muy bonito. Entonces te voy a dar mi teléfono para que no me llames. No te mareabas. No te mareabas. Sí, pero ya luego te acostumbras. Wow. Entonces yo me fui cuando estaba terminando la carrera de comunicación. Estaba ya en el décimo ciclo. Y mis amigas me decían, Carla, no, ¿cómo te vas a ir? Yo decía, este es el sueño que yo tengo de toda mi vida. Yo cuando era niña soñaba. Me veía en un crucero cantando con una banda latina como esta banda preciosa que está acompañándome esta noche. Y de verdad que esta noche yo quiero dedicarse a mi abuela que está en el cielo. Claro que sí. Que la adoro. Que Dios tenga a tu abuelita en el cielo de corazón. Señora, como ustedes saben que no puedo dejar el video tan largo por copyright. Vamos a ver ahora quién ella elige. Voy que se va por Noel Scharri o Daniela Darkour. Vamos allá, señor. Noel Scharri. Wow. Bien, 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 bien. Uno de mis artistas favoritos, señores. Ya tú, Chávez. Creo que espectacular, señores. Qué honor, qué honor. Uf, vamos a hacer cosas lindas. Gracias, gracias por haber. Vale. Vamos a disfrutarlo mucho. Yo tampoco. Que me hayas elegido a mí. Tenía cuatro equipos preciosos. Gracias, gracias. Señores, hasta aquí la reacción. Esta gente de la voz se divierte muchísimo entre ellos. Recuerden, por favor, suscribirse. Recuerden dejarme un like. Recuerden que le voy a dejar el botoncito de gracias y también mi cuenta de Instagram para que vayas a seguirme. Ya tú, Chávez. Esto es Cheneco Show. Esto es Cheneco Show.